El sonido de las sesiones municipales ha estado fallando de manera continua, por lo cual se ha conversado para mejorar este punto tan importante en las sesiones. Un desastre en el sonido de las sesiones municipales. Ya hemos estado haciendo algunas cotizaciones para ver qué es lo que requerimos. Francamente lo que estamos esperando es ya las facturas pro forma de las tres cotizaciones que se hicieron para poder hacer una contratación directa, una compra directa. La verdad es que el monto que se requiere para ese equipo de sonido no excede el límite de ley. El Consejo Municipal ya realizó las cotizaciones correspondientes, específicamente tres, y se espera solamente tener las facturas pro forma para realizar la compra concreta sin exceder el límite permitido por la ley. El sobrante de dietas ayudará con eso y el trámite es un poco lento, pero en un par de meses, afirmó David Araya, todo el proceso se acabaría y pronto estará todo listo para un sonido de mejor calidad. La plata vendría seguramente de la partida de sobrantes de dietas, vendría mediante una modificación presupuestaria y es un trámite que estamos tratando de impulsar un poquito rápido, ¿verdad? Porque sí estamos teniendo muchos problemas en sonido. Yo aspiraría un par de meses, un par de meses ya podríamos tener todo ahí. Por el proceso de la modificación presupuestaria, que es un poco lento por estar en la creación del presupuesto. Recordemos que vino a hablarse del tema de sonido en las sesiones a partir de que empezó a faltar, de tal manera que influía de manera negativa en la normalidad de las sesiones municipales de cada martes en la noche.